¡Suscríbete al canal! 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 Si hay tablas que están implantadas con esta potencia, ¿no es algo de...? O sea, de hecho, yo como persona que he estudiado cosas y pienso más empresariamente, yo, si tú estabas poniendo una cosa al mercado y ves que va bien... Todo lo cambia. Claro, pero si te puedes escuchar el feedback y que la gente de eso, yo metería más cañitas y haría la cosa mejor. Pero es verdad que estamos viendo como también un dejamiento del mercado. Ese es el problema del mercado, que hay muchas marcas. Que entra y sale, se saca la otra cosa y la otra cosa. Y después de tanta bomba, directamente desaparece. Mira, el problema está que está bien. La Manico pegó un pedotazo y todos estamos de acuerdo en que Manico pegó un pedotazo. A un precio bastante asequible. De hecho de que empezar, ¿qué pasó? Se fue a la mierda y ahora sabemos, y es verdad, que el flamenco, o sea, el dueño de flamenco, está trabajando para Erasmus. Y está trabajando para Erasmus, haciendo los abogitos. Y flamenco, cuando antes flamenco venía, el de esta gente, el tabaco, el paquete de esta gente, la gente no se queaba. Cuando entró a tabú y marcas y la gente se empezó a caer. No es que viene, pues estaría el tabaco ahí, no sé qué. Y yo en plan, si es que se venía entre el palco. Pero si es verdad también que en Sevilla, en Madrid, en Valencia, una cosa así que está más generalizada el nombre de abacachimba, son más estrictos a la hora de comprar tabaco. Pero por ejemplo, el tabaco es en España, y lo que se consume es tabú. Es tabú. Es tabú prácticamente. Y es el resto de España. En Sevilla, en muchos pueblos, ahí está. Y es tabú. Tabú y Atalia. Atalia, eso. Y se le ha dado a lo mejor un ataque de un kilo a lo menos, lo de a ti un favor. Pero eso es la cosa. A darle, por ejemplo, están en una venta, y a mí últimamente, mi producción de verlo como trabajo, a mí es que a la de la curación de un punto. Pero eso es como dormir. A ver, es que lo iba a decir en plan, una de las variables de marketing mix es la vida de un bien o servicio. Y siempre está el ascenso, la de mantenerse, y el declive. Que el declive es lo que vuelva a repetir. Después tiene otra tendencia. Claro. Y va bien la presión. Marga cree que puede ir bien o puede vigenciarle, pero... Vamos a poner el ejemplo de Atalia. Atalia y Atalia, ¿en qué parte creéis que está? ¿En ascenso, estable o déficitado? Yo creo que ahora hay otro estable. ¿Estable? Pero estable es otra cosa que también podría colocar. Estable. ¿Por qué? Porque... Se está moviendo. Me adquiere muchísimo. Pero aparte yo creo que a Atalia, para mi opinión. Obviamente me viene... Me viene el tabaco igual, pero el sabor de las tres mil y cinco minutos. Pero el mismo sabor que compra abajo. Sí, sí, pero yo me adapto con atentismo en mi. Ya, yo también. Y a mí el sabor de tímel que ya me duraba en torno a los 45 minutos o 50 minutos y ahora los 35 minutos ya está... Y ahora yo también quiero hablar de otra cosa, por ejemplo, siempre en el tema, Lady Kill y Love 66, pegaron un verdadero impresionante, y ustedes creen o dan la impresión de que sigue pegando a New York? De que ha bajado mucho, pero está otra vez la gente fumando y todo eso, por el mar. Yo quedaba con cualquier colega, y antes ha sido el mar. Y entre las tetanías están los 66 y el Magic Lock. Pero es verdad que esas otras marcas que ven y dicen, escúchame, lo tenemos, o al pan que lo sacó, y está con pelotazo tremendo, a mí me gustó más. Hay mucho más de Magic Lock que los señores. Me dijeron que el despegue, que era supuestamente la pera social de Forbigo, me dijeron por el club, que la había cogido el de Forbigo, le había preguntado social con la mezcla de pera venta. Eso no da por eso. Eso es imposible, pera venta, te preguntan más o menos, pero es social, es imposible. Pero lo que me ven a referir, otras marcas que sacaron incluso antes de entrar a los 66 en España, por ejemplo, Guajas, o los 66 creo que era, o 66 solo. No, 66 solo. O 69 solo, pero también otra marca, no es que otra marca sacó 66, no me acuerdo. Y ahora Chao, que entra hoy mismo, o sea, riguroso directo, ha sacado un sabor que es como Love, como Magic. Y a mi la primera impresión que me han dicho, es que esta muy buena. Es que puede incluso de pancao mayelo. Yo creo que lo de los sabores, si va a poner nada. Porque, y yo, sale 266, es verdad, que esta muy bueno, pero cuando lleva 200 gramos, 266, pues a mi no me apetece. Bueno, pero es el Inserio, que antes no se veía y ahora todo el mundo, tanto son los culpables. Claro, porque ya saben nada. Pero el Inserio, ahí se quiere otro, yo lo de el Inserio, es como lo de Tinky Wink, que viene un poco a eso. Al final son sobores raros. Que le gusta. Y me tiene gustavente que lo pruebe, porque de primera tú me dices, Inserio. Es una mezcla de especias, que si no saben que es, o como los pancao, es que aquí se puede hablar muy extensamente. El tema de los pancao mayelo, de los pancao mayelo, de azal, si, de azal. Y yo, yo me lleva, como 3 o 4 años, viendo el pancao mayelo, tal que no lo he comprado a nadie. Yo recuerdo haber comprado uno de hielo, que era trefle, que a mi me entró fatiga y lo que es. Pero yo, por ejemplo, compré el pan mazala y el pan rato. Y a mi, por ejemplo, el pan mazala, me gustó el pan rato y no me gustó a nadie. Y ahora, es como, vuelve la moda de, vamos a fumar. En vez de decir, un sabor mazala con dos mazalas. En plan, todo esto, creo que es a través de Instagram. Porque, X o Y, gente que tiene muchos seguidores, gente que tiene muchos influencers, son un sabor. Y es como si fuera el 2016. Se pegan comprando y se pelean. Y tengo un colega, que está un poco por el campo, de Sevilla, para conseguirlo con nosotros. Pero eso también es como el sucede. O sea, hace. Cuando trabaja, nadie lo compila. Una mierda. Y hace mal. Es la mejor marca que ha estado en España. Y claro que vuelve a lo que ha hecho con ella. ¿Sabes? Y yo recuerdo, hasta la vez, algo que decía la gente. ¿Y es euro que paga con esto? Pero tengo una cosa. Y ahora la gente está pegándose, hostia. Pero tengo una cosa. Y hay mucha gente. Se ve fotos y estamos haciendo los motos. Pero tengo una cosa. Tengo una cosa. Que, eh... Hayes, se lo cargaron lo mismo que los que le han vuelto a la moda. Bueno. Pues sí. Ya no es como antes. Ya la gente se mata por coger los que le han ido antes. O vas a ganar y vas a un viaje y coges y vamos para parar un marco. Pero... Para que queremos lo que no hay. O sea, yo... Queremos lo que vemos. Que vamos, lo mismo el tabaco, lo mismo la cachimba. Ahora trae todo el mundo. Ahora trae todo el mundo. Yo verdad. No se veía. Porque ahora son más. Hace un mes y ahora todo el mundo tiene la moda. La moda es el péndulo, tío. Vienen y van, vienen y van. Bueno, ahora ganó yo. Que también son buenas novedades, tío. Ahora qué... Y yo ahora os digo, qué mercado está pegando fuerte y usted qué me ha dicho. Que es un sueño. Dentro de... Un año o dos. Nadie se ha ocurrido de tomarme el caché con lo bajo, lo que es lo promocionado. ¿Vale? Yo creo que la moda... O sea, obviamente la moda no marca los influentes, ¿no? Pero que yo creo que esto es... En plan... Damos en bombas, por ejemplo, Adalia. Por ejemplo, Narine. Por ejemplo, Overdow. Por ejemplo, marcas. Que se mueven a través de Instagram. Que se mueven a través de las redes sociales. Que me parece muy bien, pero que se muevan bien. En plan, que no hay tabaco ya tú. Están muy buenos tabacos. No, dis tu pilón de verdad. No digas, te doy tabaco, un pilón de tabaco... Eso es igual que te... Eso ya es que también, en el criterio de cada uno. Siempre ha habido monedas. Nosotros podíamos coger de todos los vídeos y decir... Estos tabacos, ¿sabes? Estos tabacos, ¿sabes? Estos tabacos, ¿sabes? Y además, es que... Compartelo. Nosotros... Te han dado el de Overdow y te han dado a ti. Y lo de lo que hay. Y lo de lo que hay. Y lo de lo que hay. O sea, pero después... Está ahí, lo hemos comprado. Pero bueno, me animamos una... Me lo ha dado un colega. Yo creo que... Yo creo que dentro de eso... Entra el cliente. Claro. Porque... Si, a ti te pueden pagar... A ti te pueden mandar... Un kilo de tabaco... Pero siempre y cuando tengas... La reducción bajo tu criterio. Que te gusta, perfecto. Pero hay cosas... Es que yo lo veo diferente. Que hay muchas publicidades. Que se ve que... Dios, que deja que desear. Y no acabas quitando con el nube. Pero es que ese es lo que no sabes. Yo creo que en el... Por ejemplo en Youtube. Yo lo haría con Instagram. En vez de decir... Alguna review de no se que... Y lo pongo con las nubes. Yo como lo hacen los Youtubers... Las de todos los sectores. Vídeo patrocinado por... Tú puedes decir ahí... Que el vídeo es buenísimo. O sea que el trabajo... Es buenísimo. Y te... Ahora... Diferencialo. Pongo en el producto. En el video de no me creen. Pero es que no lo diferencian. Diría a probar... El Love de Chao. Y ahí hay por lo que sí. Que le gusta más realmente. Pero si no te gusta... No digas que te gusta más que el Leroy. Por ejemplo... Y te doy cuenta... Parece que estamos volviendo a fumar... Otro velo de arte. Por ejemplo... Tabú con los últimos sabores. A pegar un pelotón con el Darafna y Guaynilla. Caníbal también es de Mestra. Pero a mí me parece bien. Yo por ejemplo el de Guaynilla... Se lo compré... Vamos... Fuimos otro día a la batería... Y se lo doy a probar. Y digo... Este gusta no sé qué. Y lo... Vamos... Lo probó. Y le... Y se ahí... Vamos... Y ya se compra... Ya se fundió... Dos paquetes en un día. O sea... O sea... Pero eso también... Eso se le pide a todas las marcas. Si a alguna marca no me escucha... No sé si lo va a apreciar... Pero... De verdad eso es importante. Tío... Mejora las cosas. O sea... O sea... De hecho... Los que no son químicos... Yo sé... Y la gente... El problema también está ahí... Una cosa... El caso de Adalien... Que es el más... El caso de Adalien... Nada... Espérate... Tú coges... Adalien... Te dicen... Oye... Te envías tanto... Y tú dices... Que el sabor... Estás de tu... 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 Cuando a ti te regalan... O sea... Cuando tú... Estás volando a otro tema... Si te regalan algo... Y yo... Es como cuando vas a un sitio... Y no se que es gratis... Tú te tomas eso gratis... Ahora sí... Pues todo es igual... Pero también hay que tener ese... Cierto criterio de decir... Y yo... A mí me ha dado un regalo... A mí me ha dado un regalo... Y me gustó... Pero si me llegan a mandar... El pego... El pego... El pego... Que yo lo probé y... Por ejemplo... Un caso muy... Un Black a mí... O sea... Yo probé al principio... La Adalien de Coca-Cola... Porque soy un flipado... La Coca-Cola... A mí me encanta... Me encanta el Dragon... Lo probé... El Dragon... Dragon God... Dragon God... Y a mí me gustó un carajo... Sin embargo... Ha entrado el Black... Yo no sé... Que es con el Ancine... Pero... Me ha encantado... Y de hecho lo compro... Y lo fumo... A mí es que... El Tabaco Negro... No me acepta... Porque es como... Eso es que también... Por eso no podemos... Hablamos... Y si la gente... Lo de Tabu... Por ejemplo... Te vende que... Baje la caída... Como el del... Café de Fomo... La gente... Si voy a comprar... Dos o tres de la herida... Y ya... Cuando os saqué la tirada hecha... Pues como... Como pasa el de Fomo... Es que por ejemplo... Es que eso también depende mucho... Eso es otra cosa... Las etiquetas... Claro... Adalien tiene una etiqueta... Que esto... Y Tabu tiene una etiqueta... Yo por ejemplo... Y... He fumado... Mucho Tabu... Es que aunque sabe... Un buen sabor de Tabu... No le ocupa... Y un momento... Porque ya lo tienes aquí... Porque ya lo tienes aquí... Pero si tu le preguntas... Por ejemplo... Un alemán... Sobre Adalien... Te va a decir que es una mierda... Porque Adalien allí... Es de los baratos... Es de los baratos... ¿Cuántas marcas allí? ¿Tienes todo el centenar marcas al labio? O... Por suerte... Por suerte... He podido viajar mucho... Últimamente... Y Alemania he ido... Tres veces... Y yo tres veces... He ido... Evidentemente... Buscando un carabaco... Porque no se toque... Porque allí el mercado... Es mucho grande... Y yo puedo comprar una cosa... Y traer una para casa... De hecho lo hago... Y yo pregunté... Y me dijeron... Comprate mejor esto... Comprate mejor esto... Comprate mejor esto... Comprate mejor esto... Caía Adalien... Y los estancos... Pero no se ve tanto... Por ejemplo... El Adalien... ¿Cómo se llama aquí? El... Acuamenta... Yo fui preguntando por Acuamenta... Y me dijeron... No te compre este... ¿Estás seguro? Comprate mejor esto... Somos un solito los sabores... Dime... ¿Qué es el caso? Lo compre... A que te cae un colega mío... Lo compre un momento... De hecho ya se vieron los pocos... Y el primer pocos... Es... Súper suave... Es como súper aguada... Es como... Principiante... Es que tampoco... A ver... Le gusta mucho el sabor... Pero está suave... Pero es verdad... Que es para gente... Que no le gusta realmente... Que se... Nosotros nos metemos... Tengibuja... A hierro... Nos metemos... Pero habrá gente... Que dirá... Yo quiero... Yo quiero... Es que eso también... Trae... En... En... Lo que está claro es que... Por ejemplo... Ya... Antes de probarlo... Intuimos... Que el sabor está bueno... Solo por el mar que yo quisiese... Por ejemplo... Por ejemplo... Que al entrar... Hemos dicho... Esto no va a estar bueno... Esto no va a estar bueno... Esto no va a estar bueno... También que la presentación nos ayude... Claro... Por eso... Por la presentación... Por el mar... Por... Si al menos... Mamu... Que haya tenido... Meses antes... Su cuenta de Instagram... Promocionando... No que regale cosas... Sino simplemente... Promocionando las cosas... Dando bombos... A lo menos hubiéramos tenido... Otra mentalidad... Claro... Por ejemplo... Se ha llevado desde julio... Por ahí... Bueno... En agosto más o menos... Dos o tres meses... Ha mandado a Tabaco... Para entrar... Claro... Que pero... Que por lo menos... Y a quien se lo haga... Y también la manda... Es que como es el que lleva a Starva... La manda... Porque como a Starva... La gente no... En español le gusta mucho... Ha mandado... Pero... Está bien el Tabaco... Pero tampoco es... Mira... Voy a abrir... Un... Un... Chao... Chao... Entró... Y nada más... Por ser... En la misma... Tabu... Que por cierto... De esa fábrica... Se hacen 200.000 millones de Tabaco... Pues yo no se lo sabeis... En Alemania... La mayoría de marcas... Comparten fábricas... Es como todo bien... Tu puedes compartir fábricas... Pero tu tienes... Tu tienes... Tu tienes... Tu tienes... Tu tienes... Tu tienes... Que empezare... Que es un Tabu... Es una mierda... No se que... Y yo... Espérate... Pero ya... Tu tenedlo... Aquí metí... Tiene el corte... Bueno... Y yo... Y yo... A ver... Que me puede entrar más ganas... O no... A la hora de comprarlo... Pero por el criterio... O sea... El criterio de cada uno... O el Tabaco... Es ahí... Que si el Tabaco... No es un buen Tabaco... Muchos como creen... La gente... Nada más que por el marketing... Lo apropaga de si... Nos gusta... No... No... Al revés... Por ejemplo... De mierda... Claro... Por el marketing la gente... Exactamente... Y algún dice a uno... Yo es que... Esto me gusta... Solo por las... Yo por las etiquetas... Por el marketing... Es que... Entramos un poco... En el criterio de cada uno... O no te has miedo de decir... Con Tabaco... No te has miedo de decir... O no te has miedo de decir... Con Tabaco... O no te has miedo de decir... Con Tabaco... Es que ahí entra... Que hay mucha gente... Que le manda Tabaco... Y dice... Tú tienes que subir dos fotos... No sé qué... Y da tu opinión... Ahí la gente tiene miedo... De que... De que a lo mejor digas tu opinión... De verdad... Digas una puta mierda... Y no te manda más Tabaco... Hay mucha gente que tiene miedo... De que a lo mejor... Te manda Daria... Y digas tu... Tu opinión... Y la verdad... Y digas la opinión buena... No la mala... Pero que se dicha... Claro... Si, si, si... No sabes que te mando... No, de este... Me da ni su mano... Vale... Y ahora... Que es más... Que es que... Que es que... Vamos a hablar... Yo estoy fumando... Comelo de Alfaque... Con ventas de esta ahí... A buenas horas... Yo estoy fumando... Doble masana con ventas de Alfaque... En la Millicodato... Y en la Casoleta de Akeo... De Sobuka... Yo le he enter el foro... Con Mister Roboto... Y Casper... Los Bambinos... Y yo he enter el foro... Con dos chavales... Y yo creo... Otro más pequeño... Con la Camaña... Y vainilla de... De Deuxi... Si... Ah, pero yo... Yo le he tomado el foro... Es decir... Bueno... Aquí para un debate bueno... En la Casoleta... Esta es la famosa Casoleta... Eso lo dejamos para otro... Porca... Ahora... Incluso podemos hablar con... Los afectados a todos... Si... Yo... De hecho... Si está viendo el vídeo... Ya he llegado hasta aquí... Te han invitado... Bueno... Es que... Vamos a tanto él como ella... Te han invitado yo... A un... Y que... Y... Y el otra persona también... Y no sé si ha salido... Pero también nuestro amigo... Que... Pues ya me dice... No sé... No sé... Porque no sé si... Ha salido algo... Porque no... Un beso... Te lo voy a decir aquí... Un beso... Porque yo no sé si él quiere... Que lo sé... Bueno... Ya lo voy a ganar... Vale... ¿Qué tema es? Después... Yo como... Me gusta el... Lo... Buena esa... Eh... Estas son las cosas que me gustan a mí... Para el poco... O sea... En plan... Explícalo como si no se ha escuchado... A ver... No sé si tú estás viendo en cámara... Pero a ver... Estás fumando... Y que pasa si purgas mucho... Es super agua... Es super agua... Porque... El mario tiene agua... Ahora mismo aquí... Claro... Vamos a hablar con muchos maestros... Claro... La conclusión que... Que sacamos de... De la marca de tabaco... Es que hay muchas marcas... Que están entrando en España... Por pura posición... Por... 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 Y... Que nos movemos mucho... Por lo que dicen... Y no por lo que probamos... Si tío... Deberíamos... Por cierto... Quiero agradecer a Gonzalo Junca... Mi colega... Me ha dado un pomero... Me dice... Que te cagas... Me he comprado un kilo... Llévatelo luego... Y le digo... Bueno... Está bueno... Está bueno... Tiene venta... Si... A mí la me he hecho... Que es lo que a mí me gusta... Me cago en su... Y yo... Ojo tío... Dos manzanas... Lo puedo... Lo estoy... Un poquito contento... Creo que la pobrecita... Si fueras gratis... ¿Te gustaría? Jajaja... 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 Bueno... Con esto finalizamos el primer podcast... Ha sido un poco así... El rollo piloto... Para ver como surgía y demás... Decir... Que ya tenemos... Pensado a traer... Para el invitado... Que ya está hablado... Además que son bastante bonos... El mundo... Salga estando... También amigos... Y... Tenemos gente que... Que... Mucha gente que... Que... Los conocemos... Que... Nosotros... La gente que nos ve... Y que nosotros veo también... Lo conocemos solo... Delante de una cámara... Y esto viene con esa familia... Que... Son amigos nuestros... Que hablen como cuando están de nosotros... No como cuando tienen una cámara delante... Que no sea... Exactamente... Hablaremos de distintos temas... También... Si alguno quiere... Nos podéis dejar... Estando en Instagram... Como aquí te voy a los comentarios... Hay más interesantes... Los comentarios mejor... Porque en Instagram... Lo que... Lo que... Yo lo que quería que hablemos... Que esto al final... Es para que ustedes... Os pongan... Os pongan... Os pongan... Os pongan... Os pongan... Y lo mismo... Haremos directo incluso... Para que nos podáis... Hacer preguntas... Mientras estamos hablando... Mientras... Para que se pueda... Hablar todo... Soltaremos preguntas también... En nuestros Instagrames... Que son... Un Shisha y Limonera... Shisha Xtra24... Y Dragon Booker... Y el Mario también... Si ustedes... Además... Marielita... Que tipo de botonario... Nos va a dar unas... Perfecto... Ahí la de... Lo vamos... Yo le dije... En esta meditana... Este vídeo... Y nada más... Esperemos que haya gustado este formato... Queremos usar algo distinto... Ya que últimamente... No hay podcast de cachimba... En... Que nos da pena también... Como ya hemos escuchado... Exactamente... Pero... También lo queremos hacer... Más en vídeo... O sea... Si... Lo subiremos... Si podemos también... A iVoox... Que... Controlo... Si hay... Yo me mire más discos... Pero... Sobre todo un vídeo... Para ver... Para saber que estamos jugando... Que el rollo es... Entretenerse un rato... Que te desees un poquito... Que te fume una cachimba... Y nos lo escuches... O si quieres proponer cualquier tema... Como he dicho antes... No lo propongas... Y nosotros... Me damos otra mía... Lo intentaremos hacer... Los domingos... Y subirlo a los domingos... Si hay algún cambio de juego... Tiremos jugar redes sociales... Sin grado... Ahora... Estoy como siempre... En todo el vídeo... No lo he jugado... Que... Aparte de que he buscado... Y no ha ayudado a grabar... Y aquí abajo... Y aquí abajo... Y aquí... 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 Así que nada chavales... Esperemos que os haya gustado... Y... Nos vemos por las redes sociales... Por los... Por los grupos... Por las geladas... Las catas... Los grupos... Nosotros estamos en grupos... Varios grupos... Así que meteros... Estamos jugando bien... Nunca creyos... Estamos ahí entornados... Y yo... Somos 40... Al final... Que creemos... Estar con ustedes... Te crees que yo voy a ganar ahí... Lo quiero pasármelo bien... Que le va a dar so... Y no le puede dar so... Por lo del pelo... Bueno... Que no... Muchas gracias por ver el vídeo... Esperemos que haya llegado... Hasta este momento del vídeo... De hecho... Si has llegado a ti... Que ya saben... Comenta bandidito... Así que nada... Muchas gracias... Y nos vemos en el siguiente vídeo... Hasta luego... Hasta luego...